que anda cachorritas soy diana sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de my burning hair en ruta de rachido pues a darle duro que ya no se más que decir bueno nos quedamos o si jale me hizo una mueca obviamente en desacuerdo mira no estoy acostumbrado a pedir favores o tratamientos especiales la mayor parte de mi vida he sobrevivido solo y mi intención es seguir haciéndolo o vamos no hagas pucheros no quiero tu piedad halim no te estoy compadeciendo de hecho creo que eres realmente fuerte pero es injusto que te traten de esa manera después de lo mucho que ya has pasado quizás si supieran adnan levantó una mano frunciando el ceño y lo detuvo estoy bastante seguro de que pueden imaginar lo que he pasado así que déjalo por favor empezamos con una discusión fuerte no regresen el contexto halim muerde sus labios con una mirada triste en su rostro bien solo pídeme ayuda cada vez que la necesites por favor te mereces una vida mejor y aquí en el palacio puedes tenerla adnan sonrió internamente claro una buena vida como esclavo de la arena esa no era su esa no era su idea de una vida mejor muchas gracias pero como no quería molestar más a halim cambio de tema y sugirió unirse a los preparativos de la cena al día siguiente adnan estaba usando sus momentos libres entre tareas para practicar sus habilidades de lectura que todavía eran casi inexistentes que sad cuando no sé si llorar o reírme llevaba 15 minutos sentado en la fuente intentando descifrar el texto del libro infantil y estaba empezando a sentir un dolor de cabeza inminente esto es muy difícil esto es muy difícil él pensó se preguntó cómo la gente podría disfrutar realmente leyendo a mí no me despegan de mi celular cuando estoy leyendo novelas en quadpad a mí no me despegan y aquí tampoco jugando juegos también es más de leer que nada cuando algo te gusta créeme que apasiona tanto que ni sientes el tiempo le llevó años unir las letras y comprender qué palabra formaban y mucho menos qué significaba una oración completa entonces el placer que pudo extraer del acto de leer era menor que ser se requirió tanta concentración que no notó el sonido de los pasos acercándose a él hasta que fue demasiado tarde y la persona que se acercaba ya estaba a su lado pero si es el Sintan que onda Arashito cuánto tiempo sin verte Anand casi dejó caer el libro por miedo te he chocado te he chocado lo siento a su majestad Anand inclinó la cabeza con respeto su libro yacía en su regazo completamente olvidado qué llevas ahí acaso eso no es un libro para niños mortificado mortificado Anand escondió el libro a sus espaldas sintiéndose tonto y maldiciendo su mala suerte oh no por qué tenía que verlo es un libro de cuentos era qué Anand ni siquiera estaba seguro hasta donde él sabía el libro sólo tenía oraciones aisladas y textos muy cortos para la práctica de lectura se encontró incapaz de improvisar una mentira lo cual era inusual en él pero la mirada penetrante del sultán tan concentrada en él era inquietante era inquietante no podía pensar mientras lo miraban así sigo diciendo que Erashes tiene una mirada de estar valorando la mercancía más ustedes o tal vez estás aprendiendo a leer eso podría ser la otra opción ah no 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 es eso yo sólo Anand apretó los labios con inquietud mientras trataba de pensar rápidamente en algo que decir el sultán el sultán lo sorprendió una vez más acercándose a él tan cerca de hecho que Adnan pudo sentir de repente su calor y su aliento ay dios la melodía casi me deja sorda más importante por qué no me has visitado en estos pasados días las manos del sultán se extendieron hacia adelante una comenzó a atravesar el largo cabello de Adnan y la otra se cerró alrededor de su hueso de la cadera pregúntale a Harun ah no he podido visitar mucho el aren masculino por las tardes pero he pedido mucho té durante el día pregúntale a Harun de nuevo ese es el tipo que no deja que te vaya a servir la mano en su cadera arrastró el vestido de Adnan antes de correr lentamente sobre su torso acariciando a su costado y deteniéndose en sus homoplatos esperaba que respondieras mi llamado y me visitaras la voz del sultán era baja y aterciopelada y sonaba demasiado cerca para la tranquilidad de Adnan puso sus manos sobre el pecho del sultán un gesto que desafortunadamente parecía más cercano a una caricia amorosa que a un rechazo incluso a los ojos de Adnan no pude, lo siento ¿por qué? ¿no querías verme estando nosotros dos solos? te vuelvo a decir pregúntale a Harun Rashid se inclinó y sus labios rozaron el cuello de Adnan haciendo temblar al joven esclavo Adnan era demasiado consciente de la forma en que el sultán ahora estaba amasando su muslo levantando el pulgar hasta que estaba apenas a centímetros de su entrepierna por dios ven en que lugar están ah su majestad ¿no quieres responderme? me he sentido muy solo sin ti Rashid todavía tenía un brazo alrededor de su cintura abrazándolo sin dejar lugar para escapar si Adnan quería rechazar sus avances la única opción era literalmente alejarlo lo que se hizo cada vez más difícil cuando cuanto más esa mano acariciaba sus muslos internos y separaba sus piernas ¡Diablos! por favor vayan a la habitación me da envidia ese árbol de atrás porque puede ver todo ese show en vivo jajaja ehm la mente racional de Adnan se derritió cuando el sultán comenzó a chuparle el cuello oh mierda esto es malo di algo vamos eso era todo lo que su mente podía proporcionar el sultán el sultán de repente se alejó agarró la barbilla de Adnan y lo miró a los ojos entonces ¿por qué no me vi ¿por qué no viniste a visitarme? ¿te doy tanto asco? por centésimo mes pregúntale a Harun furiosamente sonrojado furiosamente sonrojado Adnan trató de encontrar sus palabras lo cual no fue fácil en ese momento estaba avergonzado y excitado en partes iguales no no su majestad entonces Rashid parecía menos excitado y más enojado ahora Adnan Adnan se recordó a sí mismo debe tener cuidado de no enojar al hombre o oponerse a él tenía la impresión de que el sultán podría ser una persona peligrosa cuando se enojaba Adnan recordó el consejo de Halim entonces no quería quejarse de los otros chicos del harén pero no necesitaba dar nombres ¿verdad? y solo el de Harun porque él es el que le ordena a los otros me consta y de todos modos no podía pensar en nada más que decir en ese mismo momento lo siento pero la mano del sultán se cerró alrededor de la virilidad de Adnan acariciándola con el pulgar y el chico jadió sorprendido los otros chicos en el harén si que pasa con ellos su otra mano empujó la tela traslúcida que cubría más o menos el pecho de Adnan y la frotó contra su pezón derecho y vayanse aunque sea detrás de ese árbol el cual imaginaré que soy yo que cosas digo un escalofrío de placer recorrió la columna de Adnan y notó la forma en que se salero su corazón no 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 Porque hasta aquí le dejamos Y lo deja lo bueno Lo que se le puede hacer de un YouTube se enoja Bueno pues me despido cachorritas Espero que hayan gozado de estos minutos De gameplay de este juego Y bueno pues No se olviden de pasar por mi blog A mis secciones de mi podcast Las traducciones Recomendaciones También a mi sección de donación Por si quisieran apoyarme monetariamente Con algo y ya saben no es obligatorio Y ahora si ya me retiro Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima Matanee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!